Sacra de San Michele, Turín 1508 Por cierto, una cosa que no vimos es que explotara la torre No explotó Demasiadas escaleras Recuerdo ya como que hubo un tiempo en el que salía a dar largos paseos por las empinadas colinas de los alrededores de Milán En busca de la inspiración para concluir mi Virgen de las Rocas Aunque por entonces era mucho más joven Pero aquí hemos venido a algo completamente distinto El abad de este monasterio nos ha permitido con generosidad visitar la biblioteca Y estudiar alguno de sus libros Mi plan es fingir que los estudio para así daros algo de tiempo Mientras, intentaréis localizar la zona secreta de la biblioteca de la que Luca Pasioli me habló Allí, en alguna parte, ha de descansar la crónica Ordo Iustitialis El abad me dijo que el hermano Malachi Que sirve en el interior de los muros como bibliotecario No se estaría esperando Ahora, id y llamad para que sepa que hemos llegado Vale, quítate de en medio Más Debéis de ser el honorable Masere Leonardo da Vinci Soy Malachi de Hilderheim El padre Abad me ha encomendado la labor de enseñaros la biblioteca Os doy pues la bienvenida Seguidme, por favor En este scriptorium, nuestros amanueces iluminadores y encuadernadores Trabajan día a día para transcribir y traducir Los más grandes tesoros de la cristiandad Así como las obras de los maestros de la antigüedad clásica Mis hermanos acaban de marchar a sus oraciones vespertinas De modo que podéis dedicaros al estudio del libro que solicitaste Sin perturbación alguna El libro está preparado en el atril En caso de que me necesitéis, estaré meditando en la capilla Bien, estamos solos Ahora deberíais buscar la zona secreta de la biblioteca Buscad cualquier cosa extraña o sospechosa Cualquier cosa que llame vuestra atención Giacomo, debemos trabajar con premura No os preocupéis Si alguien viene, le entretendré Debéis centraros en vuestra tarea ¿Entendido? Vale, a ver todo lo que ha escrito Antes dejó algo, sí Wow, dejó, vamos Ha dejado tres o cuatro páginas Después de mi reunión con el maestro Leonardo Nos dirigimos al importante lugar donde sus planes culminarían Durante el trayecto me contó lo que había descubierto César Evorgia formaba parte de una sociedad secreta Que reunía a gente influyente y poderosa Usaban un símbolo peculiar para reconocerse entre ellos Las letras O e I combinadas con el número 8 La sociedad poseía lo que quedaba de los planos de una antiquísima máquina del tiempo Y el duque se ganó su confianza Y se le encomendó la tarea de supervisar su construcción Así que acudió a Leonardo Pero a Borgia le daban igual sus obligaciones con la sociedad secreta Y tenía sus propios planes para la máquina Por eso intentó poner un espía al servicio de Leonardo Primero probó con algunos de sus sirvientes Pero ninguno fue capaz de superar la prueba de Leonardo Al fin decidió correr el riego y probar con un tercero Yo Pero las maquinaciones de Borgia le golpearon a él Dejó en malos términos la sociedad Y perdió también su estatus y su poder Ahora está intentando hacerse con la máquina del tiempo Para romper su racha de infortunios Leonardo le confió estos descubrimientos a su amigo Luca Pacioli Cuando el maestro acudió a él en busca de un santuario Le recordó a Luca a un curioso encuentro que perteneció hace mucho tiempo Cuando era un joven monje Trabajó en el monasterio de la Sacra de San Michele En el Piamonte El monasterio, esencialmente una biblioteca Es una ciudadela construida en lo alto de un risco Durante cientos de años ha preservado una nutrida colección de libros de todo el mundo Almacena obras sobre arte, ciencia, teología y más Es posible visitar la biblioteca Elegir un libro de la lista y leerlo allí mismo Luca sirvió como asistente del bibliotecario jefe Una noche, Luca presenció por error una conversación entre el abad y él Hablaban sobre un libro misterioso Oculto durante décadas en una zona secreta de la biblioteca A la que nadie excepto el abad puede acceder El libro está marcado con las letras O, I y el número 8 Y se llama Ordo Iustitialis De modo que Leonardo decidió con acierto Que el importante lugar al que debíamos dirigirnos Es el monasterio de la Sacra de San Michele Allí intentaremos hallar la zona secreta de la biblioteca Y buscar la crónica Ordo Iustitialis que allí se custodia A partir de ahí debíamos proseguir la investigación Quizá averigüemos como detener la construcción de la máquina del tiempo Después de un largo trayecto Por fin hemos llegado a la Sacra de San Michele Leonardo ha elegido los 10 libros de arquitectura de Vitruvio Y mientras finge estudiarlo Yo intentaré hallar el modo de acceder a la zona secreta de la biblioteca El bibliotecario jefe nos ha guiado hasta el escriptorium del monasterio Es una auténtica maravilla de lugar Es un espacio tan majestuoso que casi me deja sin aliento Y la atmósfera especial que lo rodea es muy intensa Pero, ¿a dónde voy a encontrar la entrada a la biblioteca secreta? Creo que podrían servirme de pista las palabras de Luca Pacioli El único con acceso es el abad del monasterio Vale, pues vamos a encontrar Bueno, nos ha dicho Leonardo que intentemos buscar algo raro Aquí Aquí va algo Si encontremos algo Con forma de trébol De cuatro hojas Pues va ahí ¿Qué más? Vale Vale, le falta una joya Pues habrá que encontrarla Pues aquí también va algo Puerta cerrada No funciona así Ah, esta es la joya que va a ir allí Me da a mí En el cáliz que hemos visto antes O al menos se parece Ah, no puedo hacer nada Dedo nuli Y estos son los ataúdes que hemos visto antes también Tendrá algo que ver Sí, supongo que sí Porque si no No podríamos mirarlo Tendrá algo que ver esto Con los ataúdes que están allí Ah, ahí hay algo, ¿no? En esta esquina Hay algo en esa esquina Vamos a tener que ir buscando letras por todos los ataúdes Ahí hay otro Ahí hay otro Vale, ese, ese y ese están Y me da a mí Que los otros también va a haber Ahí puedo bajar Bueno, primero vamos a ir por los ataúdes Ah, pues aquí no Pues no en todos parece que haya Ahí sí Es raro que aquí no haya Puerta cerrada A ver Por fin algo que puedo resolver Ese va ahí Y ese va ahí Disco grabado Calavera Calavera Con un tornillo O con una especie de tornillo Esto no va aquí, no No Ahí está Aquí Creo que faltan dos De este no he encontrado Y de este tampoco he encontrado Vale, puede ir aquí el disco No, no creo Ah, pues sí Va ahí el disco Un escudo Un escudo Pieza de escudo Y hay que añadirle algo Vale, aquí Vale, aquí Vale, ese tampoco lo tenía Falta uno Me queda uno Me queda uno Yo creo que de todos estos Este ya lo cogí Este también O sea, todos estos ya Sí, ya he copiado todos estos Este también Vale, pues este, este y este están Ah, la canavera va ahí Ahí está Uno Ahora falta el otro A ver Y ahí está el otro Y saco la joya Que esta joya Gema Que tiene que ir en el cáliz Seguro A la izquierda A la derecha No Ah, hay que averiguarlo Vale Ya veo cómo va esto No Vale, es así Así Otra vez así Vale Al contrario Y ya está Pieza de escudo con brazo Esto va en el escudo Entonces Esto va en el escudo Escudo completo A ver A ver ¿Dónde hemos encontrado Algún sitio? A ver Este no creo que sea Aquí no va el escudo ¿No? Ah, pues sí Va aquí Pues no era nada En forma de trébol Otro puzzle Y hay una llave dentro Esto es lo que hay que poner ahí Creo A ver Al lado de cada letra Hay un símbolo A ver Hay un símbolo Pero al lado hay unas letras Que me van a decir el orden Puede ser Un, dos, tres, cuatro Cedo Nuli Falta la L Pero No creo que la necesite Porque claro La L solo puede ser una Tengo que escribir Cedo Nuli Aquí Pues no veo ese símbolo, eh Ah, ahí está La E Es que hay una especie De tridente Ahí está Este Vale Este A ver La N Este no es Se parece Pero no es Este La U Es este La L no la tengo Y esta es la I Entonces solo puede haber Una combinación Así que lo voy cambiando De uno en uno Hasta que cuadre Este no puede ser Este tampoco puede ser Es ese Pues ya está No sé si la L Está por ahí escondida Pero bueno Si te falta una Comprobar todas las combinaciones Es fácil Ornamento de madera Llave con forma extraña Y un ornamento de madera ¿Dónde había una llave? Aquí había una llave Pero claro Pero es una llave normal Esto va aquí Ah Vale Vale pero no sé Que tengo que hacer Tengo que hacer La combinación De estos dos O la combinación De los No sé No tengo claro Es que son muy parecidos No es la combinación De los tres O sea Estos tres Tienen que dar uno Vale Es que hay un montón Vamos a ir poco a poco A ver Esta línea está Esta está Esta está Esta y esta también O sea Tenemos un triángulo Vamos a poner algo Que tenga un triángulo Este tiene un triángulo Vale Siguiente Tenemos Este también Bueno el triángulo Lo tenemos Así que toda esta línea La tenemos también Pero esta no Y esta sí Así que vamos a tener Este triángulo De aquí Falta esta cara Este no puede ser Este sí Este sí puede ser Vale por ejemplo Este que está aquí Aquí tenemos Tenemos el triángulo Completo Y una línea En el centro Que sería esta Pero solo una Solo esta Esta no Así que no puede ser Este Este tampoco Este sí Vale Lo demás parece Que también Lo demás No No coincide No coincide Por Sí Sí que coincide A mí me da Que es este Vamos a probar Con el otro El otro parece Más fácil Vale Vamos a dividirlo En cuadrados Este cuadrado De aquí Está entero Como ese Este que está aquí También está entero El de abajo Tiene un Este que está aquí Tiene una raya Abajo También está entero Yo creo Que todos Los cuadros Están completos Es este ¿No? Es ese Vale ¿Y ahora qué? Esto va aquí La llave Va ahí ¿Y a dónde Nos lleva Esto? ¿Y la otra puerta Que estaba cerrada? La que se bajaba Por las escaleras ¿Qué es? Vale Que esto no ha acabado Cuidado Que no estoy en Creía que ya había llegado Al lugar secreto Pero no Todo va mejor De lo que esperaba Mientras Leonardo Se asegura De que los monjes No me veían Curioseando He podido descubrir Un pasadizo secreto En una de las naves Laterales Al otro lado Hay una sala De reducidas dimensiones Que contiene Un mecanismo De engranaje Grandes y pequeños Cuerdas y palancas Creo que es El mecanismo De un montacarga Y que podría acercarme Mucho a la biblioteca Secreta Si soy capaz De entender Cómo usarlo Baja Esto se queda quieto Y esto sube Vale ¿Pero y ahora qué? Hace falta algo Aquí, ¿no? Me imagino Rueda de metal Que le falta algo Le falta una pieza Esto se desliza Se ve Se ve Cómo se puede deslizar Pero No No sé Cómo activarlo No puedo salir Pero por algo He abierto La Esto lo he abierto Por alguna razón Ajá Pobo de ventana ¿Esto es lo que va aquí? No Esto va aquí A un lado ¿En serio? Cuando alguien Tiene que hacer esto Tiene que desmontar La ventana Y aquí va una palanca ¿No? Esta palanca Palanca de madera ¿Y qué hay que hacer? ¿Bajar esto Y engancharlo aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Otra palanca Esta no va ahí Está todo arañado Así que esto Se tiene que poder girar Liza pesada De latón A ver si es Esta pieza La que va aquí Sí Vale Ya puedo usar La rueda En alguna parte Aquí No Ahí no va Ey ¿Por qué? Porque ha faltado algo Por eso se ha Se ha desacoplado Porque me ha faltado Hacer algo O porque le faltan más pies Ah mira No, no, no Esto se mueve Engranaje De cabestrante Va arriba Vale Vamos a empezar Por aquí Que creo que la palanca Va aquí Herramienta con aro Creo que esta es la que va abajo Y me da que esta es la que va por aquí ¿No? Pues no O por algún sitio de estos Bueno, voy a bajar Tampoco Esa va ahí Vale Eso es para poderlo subir Hay que ir arriba ¿Qué me falta? Ah Me falta el correcto Claro Claro Para poder engancharlo Vale El de arriba No, no es igual No Tampoco Tampoco Este El de arriba Es este Y el de abajo Tampoco Este podría ser El montacarga está bloqueado Ah, mira Vale Pero tengo que poner aquí antes Donde quiero ir Herramienta con dos mangos Vale Vale Pero si no estoy subido ¿De qué me sirve esto? No y esa de un cabestrante el de abajo este sí que es el de abajo este es el que va aquí vale, ahora tengo que bajar y enganchar eso ahí a ver, ahora para abajo ¿cómo que está? ah, vale está bloqueado hey, ah, le he dado para arriba es para abajo a ver si le doy para abajo porque sí, claro a ver no, no, no es al revés lo que quiero hacer es que baje el contrapeso entonces tengo que hacer que suba ahora sí lo que quería era que bajara el ascensor pero no tenía que hacer que el ascensor suba y que baje el contrapeso y ahora estará aquí y ahora en teoría puedo enganchar esto o ya ah, ya está enganchado no uff no ¡Gracias! Vale. ¿Qué rollo? Vale, este tiene cuatro. Así que este solo lo puedo usar para este de aquí. Este no lo puedo usar ahora. Este tiene... Vale. Estos cuatro seguidos van para este, este, este y este. O sea, este no lo puedo usar. Estos dos hay que usarlos para la segunda fila. Estos tres para la última. Y estos dos van aquí. Entonces... Esto... Bueno, no tiene pinta de ser tan complicado ahora. Este va ahí. Este va ahí. Este es el de cuatro que va hasta el último. Este es el de tres. Ah, no. Este es el de cuatro. Que toca ahora. Y por último el de tres. No, no estaba tan complicado. Vale, pero ¿ahora qué? Hay que ponerlos todos en el centro. Hay que tener la combinación de izquierda y derecha... Para que todos estén en el centro. Bueno, no. Izquierda y derecha no. Hay que ponerlos en el lugar donde... O sea, hay muchas combinaciones, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasa? O sea. ¿Qué pasa? ¿Tiene que hacer un fragmentaje que está cercamizado? ¿Están... ¿No? ¿Por qué Son... ¿L었다? ¿C... O sea, vale, a ver si este de aquí tengo tres ya subidos tres puntos, digamos ah, no, tres no tengo tres puntos subidos y dos hacia abajo, claro uy, es que lo más cerca que estoy es eso vale, ahora el del centro ¡Gracias! ¡Gracias! Este estaría bien, y este no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Solo consigo una. ... ... ¡Ah! Espera, esto no lo había visto. Vale. Que puedo ponerlo. Donde yo quiera. Esto ya lo complica. Incluso más. ahí está pues no, no lo complica más ese era el problema vale, ahora puedo enganchar eso ahí ese era el problema, que no me había dado cuenta que podía moverlo a donde yo quisiera creía que solo era en horizontal y claro, era imposible de resolver vale, ahora sí, ¿no? ahora puedo si bajo esto ahora sube el contrapeso ahora, al subirlo subirme yo y soltar esto en teoría debería, el contrapeso debería actuar y yo subir en teoría, a ver ahí está no me equivocaba el montacargas me llevó derecho a los aposentos privados del abad pero ay, por mucho que mire no veo puerta alguna que pueda conducir a la biblioteca secreta aunque ya aunque ya he observado que este monasterio está repleto de secretos y de misterios estoy seguro de que esta sala no es distinta tengo que examinar debidamente cada rincón y cada rendija estoy seguro de que podré encontrar algo que despierte mi atención o mi curiosidad y que me permita avanzar por desgracia he perdido el contacto con Leonardo espero que si un monje le pregunta sobre mi paradero tenga una buena excusa para mi ausencia vale aquí tenemos otro puzzle que habrá que llevar la gema hacia este lado pero antes hay que atravesar el cuadro y no puedo hacer nada aquí va algo supongo que hasta que no encuentre lo que va ahí no podré avanzar en el suelo nada en la mesa tenemos una palanca aquí y pone uno, dos, tres, cuatro pero tres, tres, tres tres, tres cuatro y dos tres 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 Gracias por ver el video. Vale, ahora en teoría que están todos alineados, en teoría podría darle a este... Y esto se abriría. Fragancia de tulipán. Espera, ¿qué hay ahí? Hay tres puntos. No sé si tendrá importancia. La fragancia irá... a ver... en el fuego. Vale, ¿qué más? Falta algo aquí. Y aquí también... Bueno, aquí hasta está el dibujo y todo. Remate de madera ornamentado. A ver, ¿dónde va eso? Aquí no. Esto ya está resuelto. No sé si hay que averiguarlo. Ah, espera, espera. Aquí abajo. ¿Esto irá aquí? No. No sé si esto hay que averiguarlo... ...haciendo pruebas. No sé. O estar dibujando en algún sitio. O estar dibujando en algún sitio. Herbario el libro se puede abrir debería poderse abrir no la pata de suela alta hoja de metal esto se tiene que poder abrir seguro se tiene que poder abrir de alguna manera porque eso tiene pinta de ser lo que va aquí ah pues no no puede ser pero se parece el dibujo no puede ser a ver qué más queda... A ver, ese dibujo es este. ¡Suscríbete al canal! No, no puedo hacer nada. ¿Qué hay aquí debajo de la mesa? Ah no, solo es el ancla del suelo. Ah, y aquí hay algo. Ah, esto baja del cuadro que está aquí. Sí, esto ha bajado del cuadro este. Y ahora lo subo. Y esto se gira... Este aquí. Vale, a ver cómo lo tenemos que poner. Hay que ponerlo... ¿Así? No. Creo que estoy moviendo el otro. Estoy moviendo el que no es. Exacto, estaba moviendo el que no era. No. 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 Creo que ponerlo justo al contrario. O sea, este creo que es el que va. Exacto. Este va ahí. Ahora, una última vez. El otro que va rodando una vez hacia... Ahí, creo. A ver. No. Va hacia el otro lado. A ver, ¿y ahora qué? Pieza de metal. Esta pieza de metal... Ahí, no. Ah, no. Esta es la que va aquí. Ya la he visto antes. Vale, pero no puedo hacer nada. Vale. Los tubos van ahí. Hay que poner... A ver. Hay que poner... Cada esencia... Esta esencia, que es esta, hay que ponerla con su... Con su símbolo. ¿Eso significa que esta va aquí? Sí. Llave rara. Esa llave rara es la que va... Aquí. Que es cuadrada. Arie, Tauro, Pisi, Géminis, Vale, Ike. Tauro. No. No, no. Ah, cuando lo pongo así, no se giran. Y tengo que tenerlos todos descubiertos, quizás. Bueno, descubiertos no tienen que estar. Tendrán que estar cada uno en su posición. Pero, ¿cuál? No me sirve de nada. Vale, ¿qué falta por resolver? A no ser que aquí haya... No, pero no hay nada que recoger. Pero a no ser que aquí haya más sustancias. Esto no sirve de nada ya. Faltaría esto que está aquí, que yo sigo diciendo que va esto aquí. Esto va ahí, de alguna manera. Y faltaría esto que está aquí también. Y el libro. No. 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 No, no, no. O quizá tengan que estar todos cerrados, en vez de abiertos. Tampoco. Ah, aquí falta uno. Pero tampoco. Supongo que cada uno tiene que tener uno abierto, cerrado. Uno específico. ¿Y dónde estará eso? Sí, ya lo hemos hecho. ¿Y dónde estará eso? ¿El libro irá aquí encima? Para leer, no. Pero a lo mejor después sí. A lo mejor de aquí se abre algo, un atrio o algo así, y va el libro de encima. Vale, y luego me falta esto, claro. No. 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 Vale, a ver, ¿qué es lo que me queda? Solo me quedaba... Me queda esto. Ah, no está del todo. A ver, a ver, ¿no será que me ha faltado...? ¿Qué me ha faltado cerrarlo del todo, a lo mejor? No, al otro lado. No. Están del todo. O del todo abierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La última vez que lo intenté faltaba uno. Uno de estos que estaban escondidos por detrás faltaba por abrirlos del todo. Vale, fragancia de anís. Ahora nos vamos otra vez a este cuadro. Vemos el logotipo, que es este, y sabemos que el anís es una especie de rayo. Buscamos el rayo aquí. Y el anís va aquí. Y nos da... Ornamento floral. Que hay que añadirle algo. ¿Esto es lo que va aquí? Vale, por eso no se abría. Mecanismo con ornamento floral. Y ahora sí. ¿Y esto? Vale, cuando estén todos los olores, todas las fragancias, pues está aquí. Faltan cuatro más. Esto, ahora sí. Se nota que esto es lo que va aquí. ¿Esto qué es un botón o algo? Ah, vale. Hay que abrirlo. Ábrete. Vale, y se convierte en un atril para dejar el libro. Y así es como se abre. Aquí hay otra fragancia más de esta. Vale, o está así, o está así. Ah. Hay que hacer que la bola salga por este. Y hay que conducirlo. Vale, vale, ya veo. Voy a volver a repetir lo mismo. No. Ese no. Vale, a ver. Hay que dejarlo caer por el segundo. Luego que llegue hasta el final y luego dejarlo caer. A ver. Hasta el final, sí. Exacto, hay que hacerlo tres veces. Y cambia. Esto cambia. Ahora hay que dejarlo caer por aquí. Luego por este. Y hasta el final. O sea que dejarlo caer por el segundo y por este. Y por este. Vale, y este es más complicado, obviamente. Voy a dejarlo caer por aquí y hasta aquí. Y hasta aquí. Y ya tenemos otro. Otra fragancia. De salvia. Y un tirador de cajón. Un tirador. Ah. Ya sé dónde va. Va. ¿Dónde era? Aquí. ¿Dónde he visto el tirador? Bueno, vamos a hacer lo de la salvia. El logotipo de la salvia es este. Así que es esta especie de W rara. Tenemos un tirador. ¿Dónde lo he visto? Ah, aquí. Aquí. Ya sabía yo que había visto algo parecido. Vale, vale. Esto lo he visto en el cuadro. Aquí vemos todas las fragancias. Aquí vemos el libro. Y hay que poner Custodias Ic Ostium. Otra fragancia más de menta. Esto es menta. ¿Y algo más hay que coger? No. Vale, la menta es esta. Es una A. ¿Y ahora qué? ¿Faltan dos? Creo, ¿no? No se va a cerrar. No, no se cierra. A ver, ¿qué más falta por aquí? Aquí nada. Ah, aquí falta algo. Esto se desliza. Ah, bueno, aquí tenemos uno. rosa. Ordamento con forma de estrella. Vamos a colocar la rosa primero. Es este. ¿Y dónde? Ordamento con forma de estrella. Bueno, esto lo hemos visto en todas partes. Está por aquí. Está por todo el mueble. Puede que haya uno que falte y no me haya dado cuenta. En la mesa, no. ¿Y aquí? Ah, aquí. Fragancia aromática. No dice de qué. Y solo queda uno, así que solo puede ir aquí. No se gira. Ah, hay que recogerlo. Llave recta. Esta llave, el único sitio donde hemos visto una cerradura es aquí, ¿no? No, aquí no. ¿Dónde era? No, aquí no puede ser. No tiene pinta. ¿Dónde había una cerradura? Todo esto ya está hecho. Aquí no hay nada que hacer. Aquí también. El único sitio que no he hecho nada todavía es aquí. No, aquí no. Así. Vale, habré que reposar todo A ver si me he dejado atrás Algún sitio donde vaya una cerradura Donde haya una Que vaya esta llave, claro A ver si me he dejado atrás Donde haya una cerradura Creía que había visto una Pero no me acuerdo dónde Porque aquí no, de aquí la saqué Así que aquí no puede ser Falta algo por ver ¿Hay algo que apartar? Esto no se puede seleccionar Tiene algo que ver con esta parte de arriba Y aquí hay un mecanismo Ah, si va ahí Y va ahí Yo lo probé antes, ¿no? Vale, no puedo hacer nada Algo se tiene que poder hacer Ah, ahí hay algo Ha caído algo abajo Tuerca de mariposa No, no puedo hacer nada Ah, esto se puede girar ahora Vale, la tuerca de mariposa tiene que servir para esto Y apaga la vela Qué complicado para apagar una vela, eh Apaga la otra No sé lo que estoy haciendo ¿Será que hay que ponerlo en el orden correcto? Ah, claro, hay que elegir uno entre izquierda y derecha Y hay que acertar Si te equivocas, baja y hay que volver a empezar Entonces esto es derecha, izquierda, derecha Este es izquierda Y este lo puse antes a la derecha Y ahora a la izquierda Ahí está Era una escalera El corazón no para de palpitarme Por fin he encontrado una escalera Que espero que me conduzca a la biblioteca secreta Tengo que encontrar el libro Y volver con Leonardo sin que me detecten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!